El tinta radio, toque de ritme, volve a ver como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos más así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que diga que tú eres mí, que el hombre es de milagros al plástico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos más así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que diga que tú eres mí, que el hombre es de milagros al plástico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla